Las constantes fiscalizaciones que en esta fecha previa a la Semana Santa se han visto intensificadas permitieron detectar a una embarcación que trasladaba un importante número de saco de almejas, las que al ser analizadas dieron positivo a la presencia de la temida marea roja. Según datos, estos recursos habrían sido extraídos desde un área no habilitada en las aguas de la región de Aysén, siendo trasladadas para su comercialización en la zona de los lagos. En nuestro análisis de laboratorio pudimos reportar 413 microgramos por cada 100 gramos de moluscos. Por lo tanto, esta embarcación que proviene de la región de Aysén, de una zona no autorizada, la hemos, junto a la articulación con la autoridad marítima, la hemos retenido en el punto de desembarque, estamos en el proceso de la incautación para posterior desnaturalización de los productos. Hacemos un llamado intensamente, primero al sector de la pesca, a los mariscadores, a extraer de nuestra región, la región de los lagos está libre de toxinas paralizantes. Estas fiscalizaciones se han estado replicando en distintas ferias y mercados de la zona. Por ejemplo, el mercado típico de Ángel Moya se está preparando para la llegada de visitantes y turistas para comprar pescados y mariscos en Semana Santa. En este sentido, los locatarios reiteraron la importancia de que el usuario es el principal fiscalizador, pudiendo, por ejemplo, solicitar los certificados emitidos por la Seremia de Salud que dan cuenta de la calidad de los productos. Bueno, no, la observación de que siempre, bueno, siempre como uno de los mercados principales dentro de la región y de Puerto Montt, siempre tenemos este tema de fiscalización, siempre porque la gente en realidad que viene bastante, nos concurre bastante público en esta fecha, también viene bastante público acá al mercado en general. Marisco fresquito y vienen todos con sus análisis, incluso ahora me fueron a sacar los análisis de las almejas, los cholitos y las cholgas. Y el pescado, todo viene con resolución sanitaria, o sea, todo viene visado. Que vean la carta, que vean los precios, porque todas las cocinerías tenemos precios a la vista, con las cartas y, bueno, las pescaderías y las mariquerías también. Entonces la gente debe fijarse en eso, en los precios. Y, bueno, y esperamos como siempre, aquí hemos siempre sido visitado los fines de semanas largos, aunque haya tiempo malo, igual tenemos gente, gracias a Dios. Son los precios que aquí se registran los que más llaman la atención de los turistas, quienes principalmente han llegado desde el norte del país a adquirir y deleitarse con los productos frescos del mar. Bueno, fíjese, bueno, bueno, porque allá no, no sé, nunca compró, solamente compran ellos, así que no sé de precio, mucho. ¿Qué es lo que le, por lo menos le gusta acá cuando viene a esta zona a comprar? Ah, no, todo, 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 porque yo soy nacida y criada acá. ¿Cuál es su marisco preferido? La almeja, la chorguita, el pibre y... Al final son todos, todos buenos. ¿Es un gran desasegazo? Sí. ¿Los precios, cómo hay que comprar? No, los precios en comparación a Santiago es excelente, porque allá en Santiago prácticamente no podría comprar salmón, porque está casi el doble de los precios, y por lo menos aquí uno puede acceder a precios más baratos. La verdad que venir a la zona y comer aquí en la zona es totalmente diferente. Es muy rico y les recomiendo a todos que vengan. ¿Al local 47? Al local 47 donde... ¿Pati? 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 ¿Pati se es Zúñiga? ¿Pati se es Zúñiga? La verdad que es exquisito. Con la frescura y los precios, cuéntenos un poco eso. Buenos, bonitos y baratos, las tres veces, eso les puedo decir. Es así como Ángel Mo y el resto de mercados de la zona se están preparando para lo que es la época de mayor venta de productos del mar. Mientras, la autoridad sanitaria continuará con sus constantes procesos de fiscalización y así garantizar que los pescados y mariscos que usted compre y consuma en estos días estén libres de cualquier toxina o enfermedad. Gracias por ver el video.